hoy vamos a rememorar el estreno de lo que fue batman begins o batman inicia en el año 2005 recuerdan antes darle me gusta a este vídeo suscribirte a mi canal activar las notificaciones es rápido fácil gratis y me ayuda muchísimo a seguir adelante esta nueva adaptación bueno en aquel momento lo que resultó la nueva adaptación del famoso cómic creado por bob came y dirigido por christopher nolan en aquel momento venía como el director de memento no era el mismo christopher nolan que es hoy en día se centró en aquella ocasión lo que fue los orígenes de la leyenda de batman y en los motivos que hicieron al caballero de la noche emerger como la fuerza del bien ciudad gótica realmente la película hace olvidar rápidamente los dos últimos intentos capitaneados por george schumacher de adaptar las peripecias de la entrañada de personaje creado por bob came nolan nos presenta principalmente un tigler psicológico en su primera parte y luego una cinta una cinta de acción aventuras en su segunda con lo cual queda claro su completo desligue con las cintas anteriores viendo la película como una adaptación de cómic para mí en aquel momento quedó claro que esa fue o hasta esa fecha la que más se acercaba a los auténticos orígenes del caballero mascarado así como también resulta ser la primera que en realidad se molesta en profundizar en la psique del personaje principal dicha profundización se hace sacrificando la presencia de un villano carismático y memorable como lo fue en su tiempo electrónico novia inovidable jack nicholson en su caracterización de the joker en la batman de que realizó tim burton sin embargo me pregunto yo es a batman a quien queremos ver no y no a sus villanos entonces en este caso la presencia o el protagonismo que quiere batman me parece a mí completamente aceptable además la presencia de scarecrow que le espanta pájaros no resulta desdeñable en absoluto creo que en ese caso si la morphe hace como suele hacer él una muy buena actuación dolan también tomó riesgos al momento de filmar la secuencia de acción la misma resulta un poco embrolladas y difíciles de entender pero según él mismo llegó a decir hizo transmitir la confusión y el miedo que sentían los ladrones al momento de combatir con batman esto no lo veo como un error garrafal pero parte del gran público que espera ver mucha acción filmada de manera un poco más clara tal vez puedo salir un poco decepcionada al fin y al cabo estamos hablando de un film de héroes y acción y eso es lo que la mayoría del público quiere ver es increíble al fin y al cabo lo como el director un sólido reparto muy buenos estupendos diría yo christian bale michael kane gary olman y morgan freeman también he citado cillan murphy creo que por allí cathy holmes la que no destaca mucho incluso se le puede ver ciertas limitaciones actorales y en cierta forma mostrando un cariño por el cómic original esta película sin ser idéntica o sin ser una adaptación súper fiel a lo que es el verdadero batman sigo diciendo que a nivel psicológico y en mucha parte de la esencia del personaje creo que lo más cercano que habíamos visto a batman hasta ese momento por menos a nivel audiovisual realmente hacen que esta película pues sea pues en mi caso notable y una de las mejores películas de banda que se hayan hecho es una cinta meticulosamente pensada magníficamente filmada y una gran película de verano pues fue en su momento que se preocupa más por la veracidad de sus actuaciones y no tanto por lucir en la parte de los efectos visuales en general batman begins a mí me pareció un gran acierto la más profunda y madura película superiores que habíamos tenido hasta ese momento y que por fin tenemos una película que intenta por una película live action ya habíamos tenido también batman animados que eran maravillosos y eso es otro tema de otro vídeo que por fin penetran las profundidades de las leyendas de batman en su psicología haciendo mayor éfasis en la historia y los personajes en la acción y en mi caso yo soy de los que disfruta eso por allí llegó the dark knight y bueno the dark knight es para muchos el canon de lo que es la mejor película superhéroes de todos los tiempos sí creo que dark knight es mejor película que batman begins pero ojo creo que en algunas cosas creo que batman begins la supera para mí batman begins son cuatro estrellas y media sobre cinco